cuánto gana hipoclips test divertidos se trata de un youtuber argentino que sube vídeos sobre preguntas sobre test sobre adivinanzas y sus vídeos algunos logran viralizarse y obtener muy buenas visitas tenemos este de 100 preguntas de cultura general con 90.000 visitas el más reciente subido hace cuatro días con 4.600 y otro viralizado con 60 preguntas de primera y de primaria como podemos ver este tipo de vídeos de 100 preguntas 60 preguntas en cultura general le van muy bien como este de aquí de una trivia de 100 preguntas con 405 mil visitas hemos adivina el país por su bandera con 200.000 y muchos vídeos de este estilo como qué tan bueno eres en ortografía un quiz y la verdad es que he estado mirando algunos de sus vídeos bastantes para seros sinceros y tan solo en uno de unos 12 vídeos que he visto me ha saltado el anuncio así que supongo que el cpm de este youtuber será muy bajo además de que yo resido en españa y aquí hay más anunciantes por lo tanto y a mí me ha saltado pocos anuncios imagínense a los a su público que es público argentino pues aún será inferior así que este youtuber lo calcularemos con un cpm bastante bajo vamos a ver las estadísticas podemos ver que ha subido 219 vídeos hasta el día de hoy cuenta con una comunidad de 405 mil personas y ha acumulado un total de 61 millones de visitas luego le daremos una recomendación para ver si puede mejorar esta monetización si puede optimizarla mejor un canal argentino sobre educación que en los últimos 30 días ha generado un millón 938 mil visitas se está manteniendo muy bien respecto al periodo anterior aquí tenemos el mes de diciembre donde podemos observar varios picos que ahora veremos en el gráfico histórico y que vamos para allá y podemos ver como comentaba el mes de diciembre y de enero donde obtuvo 5 millones 600 mil visitas y 5 millones 900 mil visitas luego tenemos este pequeño bajón otro pico y otro pequeño bajón que podemos apreciar aquí viendo este mes de junio con un millón 865 mil visitas y vamos a ver cuánto gana hipoclips en youtube con este millón 938 mil visitas generadas en los últimos 30 días en el último mes dividiremos entre mil para saber el cpm entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y como os comentaba en 12 vídeos tan sólo me ha salido un anuncio por lo tanto pondremos un cpm bastante bastante reducido de aproximadamente 0.3 dólares cada mil visita y va a poner punto 4 pero creo que mejor ser más realistas y si gana más pues mejor para él me alegraría muchísimo ya que este tipo de vídeos llevan su trabajo además de que tienen muy buena duración y pues no me gusta al ver sus vídeos que no haya saltado varios anuncios me parece una pena como creador de contenido dedicarle esfuerzo y no tener recompensa además de que aprende mucho su comunidad con él así que estaría generando hipoclips 290 dólares al mes esto sería un dato aproximado mejor si es más pero viendo lo que he visto yo viendo sus vídeos la poca cantidad de anuncios quiero ser más optimista y no crearos una falsa sensación de que está ganando mucho dinero 290 dólares serían los ingresos de hipoclips y luego una forma que yo he pensado para que puedan mejorar esos ingresos sería crear una página web ya que a través de su página de youtube pues en podría enviar mucho tráfico hacia la página web viendo pues la cantidad de visitas que obtiene en sus vídeos y allí sí que el cpm sería bastante más alto por lo menos sería pues algo mejor así que te animo a que haga pues alguna web tipo con preguntas eso tendría que ver a la competencia para ver cómo lo hacen y luego el tomar una decisión o hacerlo de forma de una forma más creativa incluso subiendo estos vídeos en su página web y haciendo desglosando las preguntas en textos así que amigos vamos a apoyarle porque la verdad es que me parece una pena que esté ganando tan poco dinero creo que se merece mucho más por el trabajo que hay detrás así que vamos a apoyarle muchas gracias a todos por ver este vídeo y nos vemos muy pronto